Buenos días a todos, mi nombre es Franklin Bendan, soy director de piezas y servicios de Citroën Argentina. Estamos ubicados en Citroën Jambor, que es un concesionario oficial Citroën. En este caso, estamos en una boca de servicio ubicada en Panamericana, kilómetro 26. Y les voy a invitar a conocer un servicio muy novedoso para el cliente, que se llama Racing. Citroën Racing es un servicio para todos los vehículos de la gama Citroën. Está específicamente diseñado para realizar operaciones de mantenimiento programado, es decir, los service de 10.000, 20.000, 30.000 kilómetros. Es un servicio que trabaja con cita previa, porque ponemos dos mecánicos a disposición para intervenir un mismo vehículo de forma coordinada y con una gama de trabajo específica para poder resolver estos service de mantenimiento en tiempo récord de 35 minutos más un lavado de 5 minutos posterior. El proceso es muy simple, el cliente llama por teléfono, genera un turno y una cita para que su vehículo sea intervenido por el Citroën Racing. El cliente llega, se presenta y tiene la oportunidad de esperar su vehículo mientras se revisa la intervención. Tradicionalmente, el cliente viene a dejar el vehículo en el concesionario, suele dejar las llaves y suele pasar a retirarlo al final del día o al día siguiente. De esta manera, a través de Racing, le pedimos al cliente que cambie el hábito, es decir, espere el vehículo tomando un café cómodamente, pudiendo consultar sus mails o internet a través de nuestras conexiones Wi-Fi, y así, de forma muy transparente, poder ver cómo estos dos mecánicos de forma sincronizada intervienen en su vehículo. El Citroën Racing se podría asimilar a lo que vemos en las carreras de vehículos cuando los vehículos entran a boxes. Es decir, cada mecánico sabe exactamente qué parte del vehículo tiene que intervenir y en qué tiempos y cómo tiene que estar coordinado con respecto al resto para terminar de forma simultánea las tareas que les corresponden a cada uno en cada sector del vehículo. Ustedes se preguntarán por qué se llama Citroën Racing. Bueno, es simple. Viene un poquito asociado a lo que conocemos en las carreras de automóviles, es decir, los vehículos que suelen entrar a box y de alguna manera ser intervenidos en tiempo récord por un equipo de mecánicos que trabajan de forma perfectamente sincronizada. Es por eso que le encontramos este nombre para que el cliente perciba esa noción de rapidez, de sincronización y de calidad de servicio en una propuesta que de alguna manera tiene como objetivo hacerle ahorrar tiempo. Los modelos a los que aplica este servicio son básicamente todos los modelos de la gama Citroën. Permítame darles un ejemplo de cómo trabajan de forma coordinada estos dos mecánicos. Mientras uno de ellos está trabajando en el reemplazo del filtro de aire, el segundo de forma coordinada interviene a nivel del filtro habitáculo. Otro ejemplo de sincronización se ve claramente cuando uno de los mecánicos retira la rueda de los vehículos mientras el segundo revisa los discos y las pastillas de freno. En el caso específico de Citroën y Jambor, quiero mencionar que las facilidades de pago son muy variadas. Desde efectivo, débito, la tarjeta Mastercard y Amex hasta tres cuotas sin interés y con la tarjeta Visa hasta seis cuotas sin interés. Es decir, que el cliente lo tiene fácil desde la intervención y hasta el pago. El Citroën Racing es un servicio específico de muy corta duración donde dos mecánicos trabajan sobre el mismo vehículo de forma coordinada con gamas de trabajo y donde el cliente es el principal beneficiario. Porque toma cita y tiene un equipo de trabajo específicamente afectado a su vehículo para poder restituírselo en el menor tiempo posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!